No es de extrañarse, yo creo que este tipo de manifestaciones, pero pues ellos lo quieren llevar y convertir a un terreno de desgaste, de polarización, en el cual no hay sustento. Yo creo que todas las manifestaciones son válidas, pero cuando a ellos les mueven otros intereses, pues es claro precisamente que quieren confundir a la sociedad, que quieren involucrar y llevar agua a su molino mintiendo, cuando hay temas que realmente ahorita son de trascendencia. Pues es como siempre se ha dicho, se tiene que velar por el Estado, por qué es lo que se requiere, cuáles son las condiciones, y al final de cuentas el Poder Legislativo tiene sus facultades para tomar esto. Y bueno, pues es más del show que quiere montar Morena, que como en otros lugares no lo hace. Y hoy quiere de alguna manera señalar aquí, pues cosas que en otros lados se los pasan por el arco del triunfo, o allá sí es permitido y válido.